Dicen que fue mi culpa Y quizás sea verdad No tienes corazón, nena es un cabrón Cuidado puede lastimar Fuiste inteligente Supiste cómo jugar Un profesional En el arte de manipular Y te perdoné Una y otra vez Cosas que a nadie más Por ti yo cambié Una y otra vez Lo que no debía cambiar Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí Solo dejaste vacío en mí Corazón frío, tan frío por ti Te quedaron los días cuando me decías No sabía, soy tuyo y yo te creía Cuando te llamaban y tú me decías Que no era nada Y ahora me sé toda la verdad Y ahora me sé toda la verdad Porque la mentira no dura na' Tú siempre fuiste mucho bla 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 Ahora te arrepientes muy tarde ya Y te perdoné una y otra vez Cosas que a nadie más Por ti yo cambié una y otra vez Lo que no debía cambiar Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí Solo dejaste vacío en mí Corazón frío, tan frío por ti Corazón frío, tan frío sin ti No siento nada por nadie aquí No siento nada por nadie aquí Corocho frío, tan frío, corteí Corocho frío, tan frío, sin ti Nothing don't matter, por la ley, ala que Se me dejaste, pareció, sin en mí Corocho frío, tan frío, corteí Corocho frío, tan frío, sin ti